El promedio de libros leídos al año por mexicano es de 3.8 y el 60% de los jóvenes, sus padres le inculcaron el hábito de la lectura, mientras que el 80% de los mayores de 56 años no. Estas cifras hicieron que los bibliotecarios dejen sus instalaciones y salgan a buscar lectores. Esto es lo que hace la Biblioteca Pública Nº 22 Alfonso G. Alarcón, a través del taller de fomento a la lectura se buscan lectores, tú puedes ser el próximo. Hay gente, yo siempre cuando hacemos las dinámicas, la primera que pregunta, que salgo con chicos de servicio social que están con nosotros aquí en la biblioteca, les preguntamos, ¿sabe usted dónde queda la Biblioteca Alfonso G. Alarcón? ¿Qué crees, Paola? Me dicen que no lo conocen. Muchos dicen que no saben dónde está. Entonces de ahí nosotros tenemos un sensor. Con este y otros talleres como el de Sojando Lecturas, que se imparten los martes y miércoles en la Biblioteca Nº 22, se pretende dar un impulso mayor cada vez al fomento a la lectura. Los talleres van dirigidos a todo tipo de públicos y es que año con año disminuye el número de lectores de libros, sobre todo entre la población infantil. Es muy desolador, fíjate, y es muy triste porque yo me pongo a pensar, y se los digo yo a los chicos de servicio, que estos sistemas inteligentes nos han hecho un poco más retrocedido. Ah, nos han retrocedido. Y cuánto tiempo inviertes tú en el Zócalo leyendo mensajes y ya hubieras leído varios fragmentos del libro. O sea, ¿en qué enfocas tu tiempo? Paula H. Luz, Noticieros Televisa.